¡Bienvenidos! Aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Gracias a Dios empezamos ya una nueva jornada. Estamos como siempre acompañándote por espacio de 30 minutos en tu programa La Biblia para Todos. Te acompañan Diana Loza y quien te habla Alberto Torres de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Diana, ¿cómo estás? Feliz de reencontrarnos. Así es Alberto, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es su programa La Biblia para Todos, un programa producido por la Sociedad Bíblica Peruana. Recuerden que la Sociedad Bíblica Peruana tiene el propósito de que cada peruano pueda tener una Biblia a su alcance. Y hoy miércoles 13 de mayo se celebra el Día del Químico Farmacéutico del Perú. ¡Qué importante! Así es nuestro reconocimiento a los profesionales químicos farmacéuticos por su día. Ya saben, esa labor tan importante de poder buscar aquellos medicamentos, ¿no? Cuando están ellos atendiendo a los pacientes, tratando de dar las alternativas, por supuesto, al alcance también de la economía de aquellos que los visitan. Talentos y dones que Dios ha dado a todos, sin excepción alguna, para desarrollarlas en este mundo, en el tiempo que nos tocó vivir. Pero sobre todo no olvidemos nuestro principal propósito, llevar la Palabra de Dios a todo el Perú y el mundo. La Palabra de Dios ilumina nuestro camino. Escuchemos el devocional para hoy. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Libro de Juan, capítulo 17, verso 15. ¿Cómo sería vivir en una burbuja encerrado y aislado del resto de la gente? Tal vez al principio sentiríamos alivio por no tener que tratar a ciertas personas, o quizás experimentaríamos una sensación de seguridad. Algo así como una libertad emocional en la que nadie podría dañarnos. Sin embargo, todos sabemos que es imposible. Nadie puede vivir en una burbuja toda su vida. Hay muchas maneras de escaparse de la realidad. Hacer de cuenta que todo está bien, que no hay problemas, que el dolor no nos afecta, que las tristezas de los demás ni siquiera nos importan. Tal vez haya gente que pueda vivir así por muchos años, pero tarde o temprano llegará el momento en el que no habrá más posibilidad de escaparse de la realidad. Por eso no huyamos de las situaciones ni tratemos de aislarlos de nuestras responsabilidades. Esas actitudes jamás han beneficiado a nadie ni han producido resultado positivo alguno. Vivamos la vida. Digamos lo que tengamos que decir. Animémonos a enfrentar nuestros miedos. Esforcémonos por lograr nuestros objetivos. Cultivemos las virtudes que harán de nosotros mejores personas. Celebremos cada oportunidad que Dios nos regala para brillar y servirle. Sintamos la felicidad de vivir comprometidos con Jesús. Sí, es hora de que rompamos la burbuja y nos arriesguemos a vivir la vida. Confiemos en nuestro Creador. Su compañía y sus fuerzas jamás nos faltarán. Pensemos en las distintas maneras que la gente utiliza para escaparse de la realidad y evadir sus responsabilidades. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Qué podemos aprender de su experiencia? Devocional H2O de Sociedades Bíblicas Unidas. Encuentra este y otros recursos bíblicos visitando la Casa de la Biblia. Avenida Petit Tuars 969, Lima. Precioso devocional, el de hoy que nos anima a enfrentar las dificultades que se presentan en nuestra vida, sobre todo con las fuerzas que nos da nuestro Señor Jesucristo. E inmediatamente actualizamos la información con todo el acontecer de la Biblia en el Perú y el mundo. Información Nacional. El Museo de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana presenta el proceso de formación de la Biblia desde sus orígenes hasta las presentaciones actuales en diferentes medios. Destacan réplicas de la piedra de Rosetta, monedas de la Biblia, vasijas de barro de Qumran, escrituras en plata de finales del siglo VII a.C., entre otros detalles. Asimismo, el visitante puede apreciar la Biblia solar, la Biblia más pequeña del mundo, la Biblia impresa en 66 idiomas, un facsímil de la Biblia de Casiodora de Reina, publicada en 1569 y mucho más. El Museo de la Biblia estará a disposición del público en general y se exhibirá de forma permanente en el moderno Centro Cultural de la Biblia que se edifica en la avenida Petit Tuars 991, Santa Beatriz, Lima. Las instituciones interesadas en contar con la exhibición itinerante del Museo de la Biblia pueden solicitarla llamando al 433-5815 o al correo educa-sbp.org.pe. Internacionales, Israel. La Sociedad Bíblica de Israel viene produciendo continuamente la impresión de nuevos materiales para los distintos pueblos que viven en la región. En los últimos años se publicaron en la Biblia hebreo-árabe, la Biblia hebreo-rusa, una nueva versión de la Biblia hebreo-inglés y estamos en la espera de la entrega de la nueva Biblia hebreo-francesa. Todo esto son solo algunos de los recursos que se han producido en los últimos dos años y con la producción viene la obligación de almacenamiento y distribución adecuada. Por ello se han construido más ambientes para almacenes en su local ubicado en Jerusalén. Damos gracias a Dios por estos nuevos materiales bíblicos y también a quienes son agentes portadores del mensaje de salvación en esta parte del mundo. Y en nuestro país queremos recordarte como siempre que colabores con el pan de vida apadrinando a un niño. Con una contribución mínima mensual de 25 soles, estarás ayudando a brindar desayunos a niños en las comunidades rurales en Cusco y en Pachacútec en Lima, ayudando a mejorar su nivel nutricional y su calidad de vida. Por tu colaboración recibirás tu carnet del Club SBP con descuentos especiales en la Casa de la Biblia y en los cursos que desarrolla la Sociedad Bíblica Peruana. Tu donación puedes hacerla en la Casa de la Biblia en Petituars 969 o en la cuenta del Banco de Crédito número 193-073-5860-028. Repetimos la cuenta del Banco de Crédito 193-073-5860-028. Actualiza tu información visitando nuestra página web www.sbp.org.pe y accede a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube como Sociedad Bíblica Peruana. Gracias a Dios seguimos celebrando el mes de mamá. Recuerda, la Casa de la Biblia tiene la más grande variedad en Biblias, literatura cristiana, la mejor música en todos los géneros y ritmos y, por supuesto, toda la información que necesitas para tu familia. La Casa de la Biblia en esta mañana te presenta Dulce Espera. Así es, el contenido de esta publicación está dividido por semanas. Cada semana o grupo de semanas consta de Una selección significativa de la Palabra de Dios. Un espacio para que la madre exprese sus pensamientos y oraciones. Una breve descripción de lo que sucede en el cuerpo de la mamá y en el bebé. Unos consejos breves para la salud de la madre y de su hijo en gestación. Lenguaje bíblico ideal para comprender el mensaje de Dios con claridad. Página para llevar registro cronológico de fechas significativas. Espacio para pegar la fotografía de recuerdo o la ecografía del bebé en gestación. Mensajes bíblicos para estudiar y reflexionar en cada etapa del progreso gestacional. Consejos útiles para la madre y el padre. Espacio para expresar por escrito sobre lo que dice la Biblia. Carátula de lujo a color mate. Acolchada, cinta separadora, filo blanco, tipografía color verde. Tamaño cómodo para cargar en la cartera. Presentación de lujo. Ya lo sabes, puedes encontrar Dulce Espera en la Casa de la Biblia. Descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura solo en la Casa de la Biblia. Estamos en la avenida Petit Tuars 969. O llámanos al 433-5815. Anexo 105. Y la lista de cumpleaños que son socios del club SBP sigue aumentando y hoy 13 de mayo. Atención, está el de onomástico. Feliz cumpleaños para Juan Bereche Yactayo. Guillermo César Carrera Fernández. José Manuel Pérez Becerra. Flor de María Opeso Aguilar. Mario Mendoza Bocanegra. María Herrera Camino. José Jiménez Loyola. Juan José Tía Zaguirre. A todos ellos y a los oyentes de la Biblia, para todos que estén celebrando un año más de vida, muchas felicidades. Dios bendiga abundantemente sus vidas. Gracias por estar pendientes de todo lo que realiza en nuestro país la sociedad bíblica peruana. En la Biblia para todos, llevamos el mensaje que edifica vidas. Presentamos instrucciones básicas para nuevos creyentes. ¿Qué dice la Biblia del hombre? ¿Qué dice de su origen, de su caída, de su estado actual y de su restauración? Cuán hermoso es atenernos a la declaración simple y sencilla que la Biblia nos da del origen del hombre. Dice así, Y dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Formó pues, Jehová Dios al hombre, del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida. Génesis 1.26 Algunos supuestos sabios han querido desvirtuar este relato sencillo y nos hablan del origen del hombre de una forma ridícula. Nos dicen que hemos llegado al estado actual por una serie de transformaciones, que comenzaron como una larva, o bien que el hombre desciende del mono, etc. Qué triste origen, si nos atendemos a eso. Pero el origen del hombre, según la Biblia, como queda dicho, cuán noble es, dice, Creado a la imagen y semejanza de Dios. Esto sugiere la superioridad del hombre sobre los varios órdenes de animales, colocándole en completo dominio y señorío sobre todo lo creado. Desgraciadamente, el hombre no guardó ese estado único y cayó haciéndose infeliz. El diablo usó a la serpiente como instrumento, le tentó, y éste desobedeció a Dios y cometió el pecado. Podemos asegurar que toda la raza humana desciende de aquel primer hombre que fue creado a imagen de Dios, que cayó y que fue expulsado del Edén. De lo anterior, llegamos a la triste realidad de que los efectos del pecado de Adán no se limitaron a él mismo, sino que se transmitieron a su posteridad, es decir, a toda la raza humana. El Señor Jesucristo tuvo que venir del cielo para buscar y rescatar al hombre. Esta restauración incluía, además, la reconciliación del hombre con Dios, que Jesucristo logró por su muerte en la cruz y su sangre derramada. También por su misma muerte, nos dio vida abundante y eterna, restaurándonos del estado de muerte en que nos había dejado el pecado. Finalmente nos sacó de las tinieblas el reino del enemigo y nos trasladó a su glorioso reino de luz. Podrás encontrar esto y mucho más en el libro Instrucciones Prácticas para Nuevos Creyentes, de Rodolfo Cruz Aceituno. Descubre lo mejor en Biblia hacia ahora y literatura en la Casa de la Biblia. Visita 2 en la Avenida Petituals 9C9 Lima o llámanos al teléfono 433-5815, anexo 105. Estás en Sintonía de la Biblia para todos y por supuesto seguimos celebrando el Mes de Mamá. Es importante recordar que la mujer tiene una posición privilegiada. Ser madre es básico para influenciar la vida de los hijos y también de las muchas personas que siempre están en torno en una sociedad. Por eso es importante que las madres sean equipadas, preparadas y qué mejor sabiendo que la Casa de la Biblia cuenta con material muy exclusivo y especial para cada una de ellas. Para hablar de esto y más ya nos acompaña en cabina Juan Chang, director de distribución de la Sociedad Bíblica Peruana. Juan, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días Alberto, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios aquí contentos de tenerte para conversar justamente sobre un material muy importante denominado Una Madre conforme al corazón de Dios. ¿De qué trata este libro? Bueno, este libro es, Alberto, es un libro bastante diferente porque en este caso la autora nos presenta un libro que son una serie de devocionales, ¿no? Por lo regular Elizabeth York se ha caracterizado de presentar un libro así de corrido, de corrido, pero en esta ocasión lo que trata la autora es de presentar pequeños pensamientos, ayudas para la vida diaria de la mujer, ¿no? Por ejemplo, bueno, cada devocional tiene sus características, ¿no? Tiene, por ejemplo, el título del devocional, luego la autora va a desarrollar un pensamiento acerca del título, y luego en cada uno de estos pensamientos, en la mayoría de los casos, esta lectura devocional o este pensamiento tiene uno o varios pasajes bíblicos que le van a ayudar al lector en el momento que está leyendo este pasaje. Y por último, tiene una oración de parte de lo que es la autora, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo bastante completo. Sí, es un libro bastante completo porque tiene cerca de 275 devocionales, si se puede decir así. Por ejemplo, tiene los títulos de estos devocionales, algunos de ellos te los voy a mencionar. Dios promete una salida, el camino recto, eres apartada, felices para siempre, nutrición espiritual, una madre valiente, una obra inacabada, un corazón de amor. Como nos podemos dar cuenta, los títulos son bastante llamativos y muy de hoy día, ¿no es cierto? Entonces, este libro va a ayudar mucho a las personas de hoy en día que justamente se encuentran atrapadas en todo ese ritmo tan vertiginoso de la vida, ¿verdad? Y para muestra, por ejemplo, es pensado en este devocional que dice La Biblia, un excelente lugar donde estar, ¿no? Y voy a dar lectura de ciertos párrafos, nada más si ustedes me permiten. Por supuesto, adelante. Por ejemplo, dice Hay un sinnúmero de razones por la cual uno busca refugio en la palabra de Dios. Hebreos 4.12 nos dice lo siguiente Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de doble filo Y penetra hasta partir del alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y la autora en este caso va a cerrar con una oración final Que dice Enseñame y dame sabiduría para enseñar a mis hijos Donde pueda encontrar siempre tu verdad ¿Y cómo se puede usar este libro? Bueno, estuve pensando y es un libro bastante particular Porque un devocional, por lo regular, lo puede agarrar de corrido, ¿no es cierto? Desde la fecha 1 hasta la fecha 31 del mes de diciembre, en este caso, ¿no es cierto? Y uno lo puede agarrar de corrido Y esa es la lectura devocional que a diario uno puede tener ¿Verdad? Pero este libro se puede usar también de otra manera Al final de este libro hay un índice con todos los títulos que tiene De tal manera que si uno está pasando por alguna circunstancia similar Uno puede ir a ese título y en ese título puede encontrar la ayuda O sea, son de dos maneras como puede encontrar ayuda en este título, ¿no es cierto? Ahora Juan, este libro es de mucha ayuda para las mamás de hoy Y para quienes también ya desean ser mamás y quieren estar bien preparadas Claro, por supuesto que sí, Alberto Tú te podrás dar cuenta que hoy en día la mujer de hoy día, la mamá de hoy día Enfrenta un número de exigencias, ¿no es cierto? A lo largo de la vida, a lo largo del mismo día, sin ir muy lejos, ¿no? Hoy en día una mamá se despierta, una mujer se está despertando Dice que ya tiene mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces, y uno ni comienza el día y ya está posiblemente cansada por las cosas que va a hacer ¿No es cierto? Entonces, ¿a dónde puede ir estas personas? ¿No? ¿A dónde puede ir la mujer, la mamá? ¿A dónde puede recurrir? ¿No es cierto? ¿Dónde puede buscar fuerzas, ayuda? ¿No? ¿Qué mejor solución que ir al Señor? ¿No les parece? ¿No es cierto? Y este libro será un punto de partida donde las personas pueden buscar ayuda Tenemos entendido que este libro ayudará a centrarse incluso en las prioridades, ¿no? Frente a tanto ajetreo en la vida Y por supuesto también dará a conocer las promesas que tiene el Señor para las mamis Por supuesto, por supuesto, Diana Es interesante lo que tú acabas de decir respecto a las prioridades, ¿no? A lo largo del día uno tiene un sinnúmero de cosas que hacer ¿No es cierto? Y uno va a decir por cuál empiezo Entonces uno ahí es donde tiene que por un momento orar y decirle Señor guíame para ver por qué actividad voy a empezar ¿No es cierto? Este libro te va a ayudar a centrarte en las prioridades como lo acabas de mencionar Te dará a conocer las promesas que Dios tiene para ti También va a servir de inspiración para nutrir la fe de los que te rodean Ya sea de tus hijos, ya sea de tu esposo, etcétera, 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 ¿no? Y también te va a brindar sabiduría para los múltiples desafíos que puedes tener a lo largo del día O a lo largo de lo que puedes estar tú haciendo, ¿no es cierto? Ahora Juan, háblanos por favor acerca del autor de este libro Bueno, la autora de este libro es Elizabeth George, ¿no? La autora en este caso ha superado actualmente los 6 millones y medio de libros vendidos a lo largo de todos sus ejemplares Se imaginan la cantidad tan inmensa que ha vendido, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que esta autora es una persona que conoce el tema Y es de mucha ayuda, de mucha bendición para las diferentes personas, en especial para las madres, ¿no? Importante entonces, estamos en el mes de mamá y una madre conforme al corazón de Dios Es el regalo que estás buscando para la mamá, para la tía o para la amiga Exactamente, y en esta semana nosotros tenemos una oferta especial Tenemos lo que son estos libros para las madres y estamos obsequiando nosotros una bolsa Como ustedes ya lo están promocionando a lo largo de todo el programa Una bolsa para la madre justamente, ¿no? Una bolsa con muy delicadita para que ellos también puedan hacer sus compras Y lo puedan llevar de una manera muy elegante Detalles muy importantes de la Casa de la Biblia, Sociedad Bíblica Peruana Para cada una de las madres de nuestro amado Perú Gracias Juan, como siempre, por tu aporte especial en cada una de tus visitas Y ahí tenemos ya la propuesta Una madre conforme al corazón de Dios Un regalo muy especial para cada una de ellas Gracias Juan por tu visita, por traernos realmente este hermoso material Muchas gracias Alberto y muchas gracias Diana por esta invitación Que el Señor les bendiga Ha estado con nosotros Juan Chan, quien es director de distribución de la Sociedad Bíblica Peruana Recuerda, la Biblia dice En todo tiempo te alabaré por tus obras En ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles Porque tu nombre es bueno En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos Un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana Los esperamos mañana a la misma hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!